Cuando era un niño, en alguna ocasión escuché la expresión «salir de Guatemala para llegar a Guatepeor». Yo ni sabía dónde quedaba Guatemala, pero imaginaba que debía de ser un lugar horrible. Creo que esa fue la razón por la que luego, ya siendo un adulto, cuando me apunté al programa de la Organización de Ayuda Humanitaria World Vision, consistente en apadrinar un niño durante siete años, el primer niño que escogí fue un niño guatemalteco, una niña llamada Gladys Araceli. Por las características de este proyecto humanitario, mi contacto con Gladys fue mínimo y siempre a través de la organización. Hace ya años perdí el contacto con ella. A mí me gusta imaginar que ahora Gladys es una joven universitaria que mira el futuro con optimismo. Pero cuando observo Guatemala y la situación de muchos niños en ese país, mi corazón se acongoja. Veo la carita de Gladys reflejada en la de muchos niños pobres. En este nuevo vídeo de la serie «Los lugares más horribles del mundo», hoy visitamos uno de esos sitios que, a una sabiendas de que no deberían de existir, permanecen a la vista de todos para recordarnos la miseria que hemos construido. El basurero de la Zona 3, en pleno corazón de la ciudad de Guatemala. El basurero de la ciudad de Guatemala. El basurero de la ciudad de Guatemala. Gracias por ver el video. La pobreza en Guatemala es tal que entre los pobres hay quien se siente rico. Intento informarme y la diversidad de pobreza que encuentro es tal que para aclararse uno entre personas en riesgo de ser pobres, pobres moderados, pobres extremos y pobres ultra extremos hay que saber latín. Disculpen el comentario humoroso, lo vamos a necesitar cuando vean lo que les voy a mostrar. A la hora de buscar estadísticas fiables, yo casi siempre voy a parar a algún organismo o estudio de las Naciones Unidas. En este caso, uso un informe publicado este mismo año por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El informe, que lleva por nombre Progreso Multidimensional, compara el índice de desarrollo humano entre países de América Latina y el Caribe. Guatemala retrocedió en su intento de disminuir la pobreza. Entre 18 países considerados, Guatemala es el único país en el que la pobreza se incrementó. Esta organización considera como persona en riesgo o vulnerable de ser pobre, aquella que gana entre 4 y 10 dólares diarios. Esos son entre unos 30 y 75 quetzales, que es la moneda guatemalteca. Quien gana entre 2 dólares y medio y 4 dólares es considerado un pobre moderado. Quien gana entre 1 dólar y 25 céntimos y 2 dólares y medio es considerado un pobre extremo. Y a aquel que gana menos de 1 dólar y 25 céntimos, unos 10 quetzales, las Naciones Unidas le cataloga como pobre ultra extremo. Intento hacerme una idea de qué puede comprarse en Guatemala con este dinero y descubro, por favor que cualquier guatemalteco me corrija si me equivoco, que alguien en riesgo de caer en la pobreza podría comprarse un kilo de carne o un queso fresco de un kilo a diario con su ganancia, pero poco más. De ahí para abajo ya todos son penurias. El pobre moderado con sus 19 a 30 quetzales ya puede olvidarse de comer carne. Su sueldo le da para un kilo de manzanas. Al pobre extremo, que sólo dispone de entre 10 y 20 quetzales diarios, ese dinero le da para comprar un kilo de pan o una docena de huevos. Por menos de 10 quetzales diarios, el pobre ultra extremo puede comprar un kilo de tomates, arroz o plátanos. Todos ellos pueden, más o menos, olvidarse de comprar ropa o calzado, de poder pagar una factura de agua, electricidad o gas, de ir al cine, de fumar o de llegar alguna vez a comer en un restaurante. Eso es lo que significa ser pobre. ¿Y cuántos pobres hay en Guatemala? El 60% de la población. Entre los más de 15 millones de habitantes que tiene Guatemala, 6 de cada 10 personas son pobres. La mayoría de ellos, unos 7 millones, son pobres crónicos, lo que significa que su posibilidad de salir del ciclo de la pobreza es muy pequeña. Según la encuesta nacional de condiciones de vida de hace dos años, presentada por el Instituto Nacional de Estadística guatemalteco, tanto la pobreza como la pobreza extrema se habían incrementado en Guatemala con respecto al año 2000. Este organismo también apunta que si se es indígena o se vive en el campo, las condiciones de ser pobre se incrementan. Y como seas indígena y vivas en el campo, eres pobre seguro. Habitar en un área rural, tal como vemos en los gráficos, aumenta considerablemente la posibilidad de ser un pobre total o un pobre extremo. Así que esto que ustedes ven en medio de la capital guatemalteca, para un guajero, que es aquel que se dedica a rastrear la basura en busca de lo que pueda encontrar para abastecerse o venderlo, no es un basurero, es una mina. Aquí va a encontrar ese vestido o esos zapatos que no va a poder comprarse. Aquí va a encontrar restos de comida. Aquí va a encontrar metal, aluminio, plástico, cartón o madera que va a poder vender. Con su trabajo puede llegar a sacar entre 75 y 100 quetzales diarios, lo que técnicamente, según las cifras que comencé mostrándoles del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, le aúpa por encima de cualquier nivel de pobreza. No es de extrañar que muchos guajeros prefieran trabajar aquí antes que en cualquier otro lado. Ganar su dinero diario antes que esperar por un cheque mensual que no saben si van a llegar a recibir. Ser guajero es un orgullo para muchos. Si el padre es guajero, muchas veces el hijo también acaba siéndolo. No es fácil entrar en este lugar, especialmente para la prensa. Las autoridades no quieren que se conozca esta realidad y quienes la habitan no quieren que se conozca su secreto. Un caso similar al de la mina de oro de La Rinconada, en Perú, que vimos en otro vídeo de esta serie. Quienes explotan los recursos de esta mina de desechos no quieren compartirlos con otros. Hay peleas y ha habido asesinatos. Se dan casos que quedan sin esclarecer, como el fallecimiento de cuatro niños hace ahora menos de dos años. En uno de los casos más recientes, cuatro pequeños murieron cuando buscaban mitigar el hambre. El estómago vacío durante mucho tiempo los obligó a tomarse una sopa que encontraron en la basura. Las investigaciones determinaron que contenían veneno para matar ratas. Quisimos hablar sobre el tema con el alcalde, pero fue imposible. Nadie quiso decir nada. Y al parecer, hasta la madre de los pequeños tiene orden de mantener la boca cerrada. Si no hubiera sido no, no puedo declarar nada. Los riesgos para la salud son obvios. El hedor, la podredumbre, las enfermedades infecciosas. Pero tal como en una mina, también existen los derrumbes, los deslizamientos. Este relleno sanitario de la zona 3, que ese es el término oficial para el basurero, es, como ven, una quebrada. Las montañas de basura han ido cubriendo el cauce de un río. Las 3.000 toneladas de basura que se vierten aquí diariamente van amontonándose peligrosamente hasta que la desgracia ocurre. Un deslizamiento puede darse en cualquier momento, pero más a menudo como consecuencia de las lluvias. Y ala, se quedaron, ala, no. Ala, gran Dios mío. Dios mío. Ahí va a morir. Dios mío. Se los llevó. Se los llevó. Dios mío. 1, 2, 3, 4, 5. Dios mío. ¿Qué, qué, qué, qué? Ala, qué criotas. Ahí se quedó. Dios mío. No se sabe exactamente el número de vidas que los deslizamientos de este basurero ya se han cobrado. Al menos 30 en los últimos 10 años. Las últimas 4 víctimas en abril de este mismo año. Trabajadores enterrados por la misma basura que les ofrece la oportunidad de ganarse la vida. Como mineros. Miles de personas viven de esto. No parece que vaya a acabar pronto. No hay alternativa mejor. Me pregunto cómo el país con mayores recursos naturales de todo Centroamérica puede llegar a estos niveles de pobreza. ¿Cómo la pobreza puede seguir aumentando? Y no encuentro respuesta. La economía de Guatemala es la novena a nivel latinoamericano y la primera en América Central. Leo en Wikipedia. El quinto exportador mundial de azúcar. El séptimo productor mundial de café. No sólo es la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la industria, el turismo. Guatemala tiene una economía variada que puede permitirle solventar crisis potenciando un sector u otro. Hasta es el primer exportador mundial en algo, en cardamomo. Un país de sólo 15 millones de habitantes. Con una riqueza que estuviese medianamente distribuida, puede que todos pudiesen vivir bien sólo del cardamomo. La riqueza está ahí, a la vista. Incluso a pocos kilómetros del basurero, rodeada por un muro blanco. Guatemala, con sus 260 millonarios, es el país que más millonarios tiene de la región. Va por delante de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y Costa Rica. La riqueza de estas 260 personas supera los 30.000 millones de dólares. El 2% de los guatemaltecos son propietarios del 80% del país. Tal vez esa sea la razón por la que para un guajero no exista más visión de riqueza que esta. Y por la que muchos niños guajeros todo lo que puedan soñar es llegar a ser guajeros, como su papá. участًar el artículo 24.000 millones de dólares. Nicaragua, el número 40.000 millones de dólares Всucede que centrando más Galánea. Gracias por ver el video.